¿Por qué dejé a Michele Año? ¿Por qué? Por pendejo Ricardo Peláez, hoy comentarista de TUDN, habló al respecto de su etapa como director deportivo de Chivas y reventó a Marcelo Michele Año Michele Año fue técnico de Chivas del 2021 al 2022, los resultados no le favorecían, pese a esta situación, permaneció en el equipo por decisión del entonces director deportivo Ricardo Peláez En uno de los programas de su canal de YouTube, Ricardo Peláez, fue cuestionado, ¿por qué dejaste a Michele Año? A lo que sin problema respondió ¿Por qué dejé a Michele Año? ¿Por qué? Por pendejo Este, y punto, y se acabó De los 21 partidos que dirigió Le Año, ganó 5, empató 8 y perdió 8 Peláez cerró su etapa como director deportivo de Chivas el 12 de octubre del 2022 Durante la gestión de 3 años en el equipo rojiblanco Estuvo Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich, Michele Año y Ricardo Cadena Ninguno pudo destacar con la camiseta rojiblanca ¿Por qué dejé a Michele Año? ¿Por qué? Por pendejo Este, y punto, y se acabó Entonces